Y me decían que besara su boca y yo que mal que lo estaba pasando Toda la noche la misma pregunta si tiene marido que hace romeando Y me decían que besara su boca y yo que mal que lo estaba pasando Toda la noche la misma pregunta si tienes marido caserroneando Lo intenté, te juro que lo intenté Acabo con esta pena que lo he dejado con tu querer El otro día allá en el mercado, el otro día allá en el mercado Que la morena de los ojos negros, niño, yo me enamorado Deja que corra el aire, deja que corra el aire Cuando nos veamos justo, niña, no nos vea nadie Deja que corra el aire, deja que corra el aire Cuando nos veamos justo, niña, no nos vea nadie Y me decían que besara su boca y yo que mal que lo estaba pasando Toda la noche la misma pregunta si tienes marido caserroneando Y me decían que besara su boca y yo que mal que lo estaba pasando Toda la noche la misma pregunta si tienes marido caserroneando Todo se lo ha llevado, todo se lo ha llevado La belleza de su mano y de sus paredes parpajos Todo se lo ha llevado, todo se lo ha llevado La belleza de su mano y de sus paredes parpajos Sabe que a mí me gusta y se pone arromeao Delante de su marido arruiname la busca Mala que mala que mala era Mala que mala que mala era La sandora no se entera apagadita una botella Mala que mala que mala era Mala que mala que mala era Por culpa de tu cariño yo sufrí la borrachera Y me decían que besara su boca y yo que mal que lo estaba pasando Toda la noche la misma pregunta si tienes marido caserroneando Y me decían que besara su boca y yo que mal que lo estaba pasando Toda la noche la misma pregunta si tienes marido caserroneando Puede que quizá en tu vida no sea el primero Oye, no soy el Chema Pero tengo una cosa que nunca preciera Oye niña pero esto que lo sé Ay Oye chica ven, ven, pon, pon, pon me vera Me pongo loco con tu manera Llego en invierno y en primavera Te estás re que te questo e te re que te bueno Ella viene popu, popu, popu Me gusta tu tatu rica como lo tu Ella viene popu, popu, popu Sagitana me encantaba ya como vaya la ciudad Ponte la tabonza a chimar mi dispara Ponte una gafa de Gucci, mami, dispara Ponte un perfume Chanel, mami, dispara Tú estás re que te es buena, tú me sales muy cara Ponte unos tacos de Sachi, mami, dispara Ponte una gafa de Gucci, mami, dispara Para, para, que me sale muy cara Ven, ven, pon, pon, pon mi vera Me pongo loco con tu manera De que es un invierno y en primavera Tú estás re que te, estás re que te es buena Re que te, re que te, re que te, re que te Mami, tú estás re que te, que te, estás re que te es buena Re que te Oye, niña, ¿pero esto qué es lo que es? Por delante le duele la cara Hay unos de Brasil sinela y cana Parece de la sabana Con esa chapa bacana Y a la negra que ya tiene tumbao Y a mí me gusta como tú me lo mueves Me siento lindo por haberme llevado A la mujer que tú quisieras y no fue Y a la negra que ya tiene tumbao Y a mí me gusta como tú me lo mueves Me siento lindo por haberme llevado Oye, chica, ven, ven, pon, 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 ten y vera Que me pongo loco con tu manera De que es un invierno y en primavera Porque yo lloraría, niña, si tú te fueras Pon, 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 ten y vera Que me pongo loco con tu manera De que es un invierno y en primavera Te re que te, que te, estás re que te es buena Niña, si tú ya sabes qué Que rica me sabe tu boca de caramelo A mí me gusta cuando tú te recorres pelo Porque a mí me veras que tú tienes lo que yo quiero Pero es muy rico me lo da Hey mami Quítate la ropa lento De madrugada me como tu cuerpo Te llamaré de noche ya en privado Sin que nadie sepa nada Vive este momento Quítate la ropa lento Que yo sé Que tienes novio que te trata bien Y tú prefieres conmigo irte pa' usted Si no sabe cómo comienza una mujer Siempre el mismo cuento fingiendo que lo nuestro no se puede Baby tú dile a él Me llamas todas las noches cuando él no está Y en secreto tú me quieres ver Lo bonito no se puede contar Baby tú dile a él Me llamas todas las noches cuando él no está En secreto tú me quieres ver Lo bonito no se puede contar Pero no sé si te vienes Mírame y dime que me quieres mi diablo Véctame desde desnuda Por mucho que pase el tiempo seré yo Y aquí en llamas de madrugada Cuando te pueden las ganas Donde quieras yo te espero Y en el mismo lugar Tres, dos, uno, posa que voy a grabarte Quieres que la perre por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llego a atabarte Tú me quieres no te haga la interesante Me echa de menos lo dice mi instinto Porque lo hace como yo somos distinto Y no lo llegue Que hasta hay que hacerte de buscar Alguien que me supere Por tu cuatro dime Ah, 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 ah Vamos a romper la cama Y por tu cuatro dime Ah, 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 ah Yo quiero mojar tu sabana Tú dile a él Me llamas todas las noches cuando él no está Un secreto tú me quieres ver Lo bonito no se puede contar Pero no sé si está bien Dile a él que te pasa pensando en mí Un secreto que me quieres ver Lo bonito no se puede contar No, 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 no Oye, ya está bien Si tú sabes que yo a ti No, no, no Che, che y la R Angelillo Blanco No, déjame, 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 Que lo tengo que hablar Ya está bien Amigo 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 Por favor Tú no te vas Amigo Amigo Amor mío, por favor, tú no te vas Yo tocaría sola Amor mío Estaré pendiente de ti a todas horas Todos los besos que me daba sola No lo quiero ni pensar Los minutos me parecen horas Si tú te alejas, mi alma está sola Todos los recuerdos que yo tengo en mi mente No los quiero borrar Eres la estrella que me dio la luz Cuando estoy contigo en el cielo es azul No vivo en el pasado, mi presente Solo eres tú Solo brillo contigo, contigo Sabes que yo te necesito Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo tocaría sola Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor, tú no te vas Yo tocaría sola Amor mío Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas 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 Yo tocaría sola Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor, tú no te vas Gracias por ver el video.